Eres reina de belleza, tu amor es mi riqueza, no hay nada como estar contigo Y es un look como gótico, vampy, un look muy humano como pueden ver Pero no tengan miedo porque es súper fácil de hacer Y si quieren aprender o ver como yo hice este look, todo lo que tienen que hacer es seguir viendo Pero antes de continuar, por favor suscríbanse a este canal si no lo han hecho Y peguen a la campanita de notificación para que el tío YouTube lo notifique cada que yo suba video Así es que como les digo, quieren ver como realiza este look, todo lo que tienen que hacer es seguir viendo Pues como siempre, para empezar voy a usar un corrector y este es un corrector clarito Y este es el corrector de Rimmel Stay Matte Y dispensen si estoy mirando un poquito para este lado, pero acá es donde tengo mi espejito Y para sellarlo voy a usar una sombra mate, esta es de LA Colors Y es este color de aquí, con una brocha como de estas para las sombras Y nada más voy a estar sellando debajo de la ceja Y ahora voy a hacer un color de transición que va a ser un cafecito De la paleta Jaclyn Hill, la volumen 1 Y voy a usar, primero voy a usar este de aquí Que es el que se llama Butter Con una brochita de difuminar gordita así como esta Quito el exceso Y nada más trato de difuminarla para arriba lo más que pueda, poquito sin llegar a la ceja Voy a usar, voy a usar una brocha de difuminar pero más chiquita como esta Y voy a agarrar un color aún más oscuro que va a ser el Hans Que es este como rojizo de aquí Y lo voy a poner abajito de este color que acabamos de poner Ok Ahí lo tienen Y ahora voy a regresar a mi brocha primera Sin nada de producto Y nada más difuminar la línea que divide los dos colores Para que se mezclen un poquito más Ok, ahí lo tienen Y ahora voy a agarrar un poquito más de corrector Y lo voy a poner en mi párpado móvil Ahí lo tienen Ahí lo tienen Y con mi brochita Rosita que usé al último Nada más voy a A darle un pasón Para que se mezcle un poquito más donde me puse de más Ok Y ahora para mi párpado móvil Voy a usar la paletita El trío de NYX Mi perrita dispense Voy a usar Se llama No Tan Lines Allowed Y como les digo es un trío de la marca NYX Y voy a usar este color de aquí de en medio En todo mi párpado móvil Con una brochita plana Como esta Y ahora Con un color más Oscurito Un café más oscuro Como Este que se llama Chip Este café de aquí Un taz Este de aquí Que es un café chocolate Ah Oscurito pues Con otra Con otra brochita de difuminar Otra brochita chiquita Como esta Como la que Esta es la que usamos Previamente Y esta es la que vamos a usar ahorita Voy a agarrar este color Y lo voy a poner En medio del Anaranjadito Este Y el color de la Del párpado móvil De esta manera Y ahora Voy a agarrar una brochita de difuminar Aún más chiquita Que parece un lapicito Pero no estoy segura ¿Sabe qué? Voy a usar este de aquí Esta brochita Con el mismo color Porque la otra Se me hacía un poquito Muy Cruza De esta manera Asegúrense de que les quede Igual de simétrico Y ahora Voy a regresar Con esta brochita Y el color rojizo Que habíamos agarrado Que es el Hans Y voy a Difuminar Esa línea Y después Regreso con la Brocha primera Que agarramos Y el cafecito Butter Que es este de aquí Y luego difumino Estas dos líneas El chiste Es nomás De ir Con los colores Uno tras el otro Difuminando Hasta que quede A la perfección Que tú quieras Y luego Con mi brocha De polvo Que hice para mi cara Voy a Simplemente Retirar Cualquier Sombra Que se me Haga caído Debajo De los ojos Y también Voy a regresar Con mi brocha Que usé al principio Y mi color mate Y volverlo a aplicar Debajo De De mi ceja Lo voy a aplicar Aquí también Para que ilumine Un poquito Más Y luego Debajo De la ceja Pueden ver Ese poquito Que le eche allí Y aquí Ya no lo tiene Se borró Hace una gran diferencia Aquí Debajito De la ceja Y ahora Voy a usar Este morado De la paleta Y lo voy a poner Debajo De mi ojo Pero para eso Voy a volver A aplicar Corrector Y para eso Voy a usar Una brochita Como esta Como pincel Casi Pero más Un poquito Más gordita Que las de pincel Y como les digo Voy a usar El morado De la paleta Y en todo Donde me puse El corrector Me voy a poner Esta sombra morada Y como ya tengo Mi cara hecha Nada más Me la estoy poniendo A toquecitos No le estoy tallando Porque si no Se me cae Todo a la cara Y me arruina El resto De mi maquillaje Son toquecitos Y luego Con mi brocha Que usamos Con el color Más clarito Que fue Este de aquí Sin Casi nada De producto Le voy a dar Un pasón Por debajo Del morado Para que se Como para que se Difumine un poquito Más Si no Nada más Se mire El rayón Allí Así le voy a echar Poquitito Más Así Nada más Para difuminarlo Un poquito De esta manera Y ahora Voy a agarrar Este Highlighter Morado De la marca State Que se llama Do Me Y es un Highlighter Morado Y este Me lo voy a poner Me lo voy a aplicar En el lacrimal Y poquitito En el arco De mi ceja So Es un Highlighter Morado Con Una brochita De pincel Así De lápiz Así Esto no va Toda Alrededor De la ceja Nada más Allí En el Mero arco Y ahí Lo tienen Ahí tienen El look Ahorita Me voy a poner Mi Eyeliner Y mis Pestañas Y ahorita Regreso Bueno amigos Aquí tienen El look Muy Vampy Muy Gótico En cierta manera En los labios Tengo una combinación De labial de Lolita De Kat Von D Primero me puse este Y no estaba tan oscuro Como yo quería Yo me puse este de Jordana De color Cinnamon Toast Estos labiales de Jordana Son extremadamente Económicos Son hasta un poquito más baratos Que los de Wet n Wild Estos valen como 3 dólares Y los de Wet n Wild Valen como 5 o 6 Así es que si encuentran esto En sus farmacias Agárrenlos Dispensen el ruido Es mi perrita Pero si encuentran Esos labiales De Jordana Cómprenlos No se van a arrepentir Y huelen A cotton candy Huelen rico Así es que Súper súper recomendados Estos labiales Pero este es Cómo salió Y estas son las pestañas Que me puse Que siempre me pongo En casi todos los videos Ya están usadas Y abusadas Las tengo que lavar Y el eyeliner Que hice Fue este también Súper económico Súper recomendado Solamente un dólar Es de la marca LA Colors Está así chiquito No está tan grande Pero por un dólar Y sirve Fenomenal También otro Lapicito Súper recomendado Líquido So ya Como les digo Aquí lo tienen Espero les guste Espero lo intenten Es algo que les quería enseñar Para que no tengan Miedo Usar colores fuertes Algo que pueden intentar En su casita Al caos que es cuarentena No vamos a ir a ningún lado So ya Este es el look Con el que Me quise presentar A ustedes esta semana Con este videito Espero les haya gustado Espero Si lo intentan Por favor Etiquétenme Este es El nombrecito De mi Instagram Y ya Todos los productos Que usé Fueron productos Económicos Gracias por pasar Un buen rato Conmigo En este Su canal Por favor Suscríbanse Y peguen A la campanita Para que el tío YouTube Lo notifique Cada que yo suba videos Gracias a mis panditas Los miro A la próxima Gracias por ver el video